Juan Román Riquelme lamenta que México no esté en la Copa Libertadores, el histórico delantero de Boca Juniors. Juan Román Riquelme, comentó para una entrevista que la Copa Libertadores, ahora es más fácil de ganar a lo que era antes. Comentó lo siguiente, la Copa Libertadores hoy la puede ganar cualquiera. No es tan difícil como era antes. Los brasileños no son gran cosa y hoy no están jugando los mexicanos, viajar a México era complicado, y no le daban tanta importancia a la Copa, pero siempre eran complicados. Así es que como lo ven, uno de los mejores jugadores sudamericanos comenta que México debería estar jugando la Copa Libertadores. Lamentablemente el calendario de la Copa es muy complicado para cualquier equipo mexicano, ya que forzosamente tienen que dividir a sus equipos para poder enfrentar los dos torneos. Seguiremos informando.